Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Violenta la que se vivió ayer en Michoacán con saldo de 22 personas muertas y 15 más que resultaron heridas. Esto luego de que un grupo armado emboscara y atacara a policías federales en seis puntos distintos de la autopista siglo XXI en el municipio de Arteaga. Los elementos federales respondieron a las agresiones. A la par de los ataques, los sicarios hicieron cuatro bloqueos en esa vía con vehículos particulares y de transporte público. A los que, ¿sabe qué? Sí, les prendieron fuego de los fallecidos. Veinte eran sicarios y dos policías federales. Entre tanto, pues estos heridos son 15 agentes de la policía. Esta situación nuevamente de violencia que se está viviendo allá en el estado de Michoacán. Y bueno, tras estos ataques la seguridad fue reforzada en la costa michoacana. Mi compañero Miguel Ángel García Tinoco nos tiene todos los pormenores de esta situación. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la policía de Arteaga. Pues sí, el siglo XXI escenario ayer de caos por emboscada hasta convoyes de la Policía Federal opera este miércoles con normalidad. Las corridas se reanudaron durante la mañana y vehículos particulares no enfrentan contingencia alguna. En un recorrido efectuado por Grupo Imagen Multimedia se pudo apreciar que en el tramo Morelia-Paz por Uruguá para hay una vigilancia discreta de la Policía Federal. Los operativos federales se intensifican a la caseta de Tareta ni hasta cuatro caminos. Sobre esta misma autopista, desde Las Cañas hasta Lázaro Cárdenas, la vigilancia corre a cargo de la Marina y el Ejército. Los focos rojos continúan encendidos en algunos municipios de la Tierra Caliente como Apatzingán y Mújica, en la costa sierra concretamente Tumbiscatío, Arteaga y Lázaro Cárdenas. Pero déjame informarte que un nuevo frente se abre ahora en el municipio costero de Aquila, donde según reportes de corporaciones policiales apareció otro grupo de autodefensa y se apoderó de la presidencia municipal. Fuentes de la Policía Estatal confirmaron que 200 personas autoproclamadas de autodefensa de Aquila llegaron hasta la alcaldía con fines de tomar la seguridad pública en sus manos, para lo cual despojaron al ayuntamiento de cuatro patrullas y según hemos entendido que también de las armas de cargo de los policías. Otro problema que, bueno, por si fuera poco también este mediodía hubo un ataque en contra de policías federales, un nuevo ataque que pudiera sumarse como el séptimo en los últimos dos días, esta vez con saldo de diez policías heridos, dos de ellos muy graves, estaba que a la altura de un lugar conocido como Pichilinguillo, que es un destino turístico muy reconocido en la carretera costera que llegó el refuerzo vía aérea y hicieron huyer a los delincuentes, a los atacantes, y aprovecharon también para trasladar a los heridos en helicópteros de los conocidos como Black Hawk hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, hasta las instalaciones de la Marina donde algunos reciben atención médica. Te insisto, aparentemente hay dos policías muy graves de acuerdo a lo que nos confirman fuentes policiales. Pues no, no termina el problema acá en Michoacán, Yuri, seguimos con este conflicto. Pues estamos al pendiente, Miguel, muchísimas gracias por tu reporte, te mando un abrazo. Muy buenas tardes, Yuri. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.